Semi-recogido sencillo, con pegatinas. Primero vamos a separar cabello desde la coronilla hasta la oreja. Peinamos el cabello hacia un lado y sacamos un mechón, que lo vamos a dividir en tres. El mechón de la izquierda al centro y el de la derecha al centro. El de la izquierda al centro y sacamos cabello. El cabello que sacamos lo ponemos al centro. Peinamos bien. Y el mechón de la derecha lo ponemos al centro. Una vez más, el mechón de la izquierda al centro. Y sacamos cabello, que nuevamente ponemos al centro. Cruzamos. Una vez más. Y volvemos a sacar cabello. Y así vamos a seguir avanzando. Solo vamos a alimentar nuestra trenza desde el lado izquierdo. Si desean, pueden hacerlo con la ayuda del peine o si no, con sus dedos. De la forma que se les haga más fácil. Si es la primera vez que lo hacen, les recomiendo que lo hagan sin peine. Más que todo para que se acostumbren el cruce de los mechones. Y así vamos. Y así vamos. ¡Gracias! No te olvides de suscribirte al canal, de esta forma lo puedes hacer y de activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un video nuevo. Seguimos avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya no tengamos más cabello que agregar, continuamos haciendo una trenza simple. Casi al final de ella, sujetan con una liga. Si aún no te suscribes, este es el momento para que puedas hacerlo. No te olvides de activar la campanita y te llegará mis videos a tu correo. Ahora soltamos el cabello que habíamos amarrado para que nos deje trabajar. Peinamos bien. Y vamos a colocar estas pegatinas. Lo hacemos de esta forma y les va a dar un toque diferente a nuestro semirrecogido. También pueden dejar el semirrecogido así como está, pero esto le da un estilo diferente. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro peinado. No te olvides de suscribirte al canal en este icono que está apareciendo y de compartir el video si te gustó. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y en peinópolis.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.